5. Conflicto de intereses. Es de público conocimiento que una de las aficiones preferidas del rey Felipe, 55 años, es la vela. Se dedica a este deporte náutico desde los 16 años de edad de, indudablemente, se trata de una pasión heredada de su padre, el rey Juan Carlos. 6. En la 41 Copa del Rey Mafre celebrada en agosto pudo llegar al podio con el Aifos de la Armada Española y finalizó su campeón de clase mayorica ORC1. Relacionado con este tema, Su Majestad acaba de recibir una noticia que no le habría gustado en absoluto. El gobierno de Pedro Sánchez frenó la compra de un nuevo velero. 7. Según lo previsto, el estreno de esta embarcación estaba planificado para el verano 2024. No obstante, tras la última determinación tomada, el proceso de construcción no se llevará a cabo. 8. La Armada comunicó a través del Ministerio de Defensa con un boletín oficial del Estado, BOE, el contrato de licitación de un nuevo barco destinado a reemplazar al Aifos de la Comisión Naval de Regatas de la Armada. 9. Pero ahora el proceso de licitación fue suspendido por cuestiones técnicas, según la nota en el expediente que se encuentra disponible en la plataforma de contratación desde el 1 de septiembre. 10. No se estipuló un nuevo plazo para retomar la convocatoria de ofertas, por lo tanto, el rey Felipe no podrá capitanear ninguna nave nueva. 10. Cabe destacar que desde la Fuerza Naval aseguraron que la construcción de un nuevo velero era de suma importancia y por esta razón se llevó a cabo todo el proceso. 11. Que la Armada disponga de un crucero de vela de alta competición repercute muy positivamente en su prestigio, ya que permite a la institución mantener un papel relevante del deporte de la vela. 11. En este sentido, trascendió también que la construcción de la embarcación supondría un ahorro económico porque el mantenimiento que el Aifos del rey Felipe precisa para estar al nivel adecuado cada año es muy oneroso. 12. Además, su majestad podría correr ciertos riesgos. El nivel de esfuerzo al que es sometida tanto la jarcia como la propia estructura del caso al competir a alto nivel, puede resultar altamente peligroso, destacaron. 12.解 12. Sabiendo Gracias por ver el video.